Yo quiero hacer una buena vida, he hecho un niño. ¿Por qué? Porque aquí, es que en este país no se puede. Este es el sueño del hijo menor de la familia Osevera, uno de los miles de migrantes que partieron de su país dejando todo atrás. Llevan más de un mes en la ruta a Estados Unidos. Solo han recorrido la mitad de este largo calvario. Ellos viajan con la ilusión que un nuevo sol ilumine sus vidas. Un futuro, una vida nueva. Y que mi familia esté más tranquila todavía. Y como mi esposa está embarazada, que tengo una buena vida allá en Estados Unidos. Bueno, me he estado sintiendo mal de salud, por eso es que paré un poquito el viaje para poder avanzar dentro de unos días. Mal. ¿Por qué? Porque quiero jugar, saltar. ¿Y no puede? No. Ellos aseguran que esta ruta no es fácil. Viajan por lugares peligrosos, donde sobrevive el que tiene buenas condiciones físicas. No esperábamos todo lo que pasamos en la selva. Siempre todo el mundo decía, sí se puede pasar, pero en las condiciones que no nos hablaban la realidad. Y nosotros no tiramos esa travesía con niños, familia entera. Eso no se lo deseamos a nadie, si eso es el infierno, uno no quiere conocer algo peor ya que eso. La mayoría de estos migrantes solo partieron con una mochila de esperanza. Pero las vivencias en este martirio que inició de que salieron de sus hogares esperan no volver a vivirlas. Un esposo abandonó a su esposa porque la esposa no pudo avanzar más y la dejó abandonada. Se veían muertos. Organizaciones defensoras de los derechos humanos le dan acompañamiento a los migrantes y velan porque se les respeten sus derechos. Desde que un migrante sale del territorio de cualquier país que sea, ya ha perdido incluso la inocencia, la tranquilidad, todos los sentimientos y valores que puede llevar una persona más que el deseo de ir caminando y llegar a obtener un sueño. Se expone a bandas criminales, abusos sexuales, al acoso, a la xenofobia, a campañas de discriminación y sobre todo la esclavitud y la servidumbre con mejor suerte. Porque la peor suerte es la muerte. Autoridades hondureñas aseguran que realizan operativos para desarticular bandas delincuenciales y de trata de personas. La migración es bastante compleja en Honduras, sobre todo porque es un puente natural para el contrabando de personas, para el contrabando de artículos, para el contrabando de drogas hacia el norte y armas de fuego hacia el sur. 187 bandas han sido desarticuladas en lo que va del año 2022. En Honduras, el 90% de los migrantes que ingresan a este país de Centroamérica lo hacen de manera irregular por puntos clandestinos. En este punto de control migratorio ubicado en el oriente del país es donde se les entrega un salvoconducto previo al pago de 252 dólares para que puedan recorrer el país y continuar con su ruta hacia los Estados Unidos. Muchos de estos migrantes no cuentan con esa suma de dinero y permanecen varados a la espera que el gobierno de la presidenta Castro se apiade de ellos y les condone el pago. Difícil, no creo que es fácil, hay que dormir en la calle, acá estamos esperando un salvoconducto, tenemos una semana y aquí lluvia y los niños todos enfermos. Gracias a Dios y nos ayudan en la medicina. Médicos sin fronteras es de las pocas organizaciones que se apiada de los migrantes en la zona oriental de Honduras, brindándoles diferentes servicios. Y bueno, estamos brindando atención médica, psicológica y de promoción de salud a la población migrante que se encuentra aquí en las oficinas de migración. La cifra varía, cada día en consulta estamos viendo alrededor de unas 80, 90 personas. Otra organización que le extiende la mano a los migrantes en Honduras es la Iglesia Católica, que puso a disposición el centro Jesús está vivo, donde albergan cerca de 500 personas a diario. El camino por recorrer es largo y las dificultades podrían ser mayores al llegar a la frontera sur de los Estados Unidos. Los migrantes tienen la esperanza que no los deporten a su país de origen. Creo que el presidente Biden debería de ver un poco el esfuerzo que hace cada persona por llegar tal vez a su país, que es la mejor opción para nosotros, que venimos de otros países, recolectando un esfuerzo de dinero, tal vez de ahorro, de días, de años, para poder llegar hacia allá. Y el camino que creo que nos van poniendo es forzoso como para saber que estamos como capacitados para entrar a los Estados Unidos y poder cumplir cualquier labor, cualquier función de trabajo que nos pongan. Grupos defensores de los migrantes aseguran que esas personas que ingresan de manera irregular llegan a trabajar y no son una carga para el gobierno de Estados Unidos. La pandemia nos dio la oportunidad a nosotros, los migrantes, específicamente hispanos, de poder demostrar lo valioso y lo grande que somos cuando todo mundo se encerró dentro de su casa, pero nosotros continuamos haciendo nuestro trabajo diario para poderles llevar el alimento a la mesa en cada hogar de cada ciudadano de este país. Incluso muchos pagaron con la vida porque muchos ciudadanos murieron por COVID-19 y no tuvieron atención, porque es prohibido hasta eso obtener una atención médica. Pero aún así nosotros seguimos siempre adelante y es lamentable porque al considerarnos criminales nos convierten prácticamente en esclavos, en esclavos modernos. El sueño americano es una pesadilla para miles de migrantes que viven a diario un drama humano por buscar una vida mejor, que sus países de origen no les ofrecen por diferentes razones. Cientos de migrantes de diferentes nacionalidades cruzan este punto fronterizo para continuar con su ruta hacia los Estados Unidos. Ellos solo piden un trato humanitario y que se les respete sus derechos. Leónel Espinosa, CGTN en Español, en la frontera de las manos entre Honduras y Nicaragua.